Bueno, en mi calidad de gestora del programa PANZOY, hemos venido entregando raciones gratuitas a una institución educativa que está por nuestra zona. La idea es apoyar en base a alimentos nutritivos y contribuirles a su nutrición. En nuestro rol, digamos un rol doble, uno es entregar la ración para que los niños se alimenten y a la vez estamos promoviendo que tanto ellos como los adultos elijan escoger productos nutritivos en su alimentación diaria. PANZOY